Es miércoles y sabes lo que eso significa, hey que pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo video de AEW Dynamite del 1 de febrero de 2023, recuerda que si te gusta el video suscríbete y dale like te lo agradecería muchísimo, como ves el 80% de la gente que nos ve no está suscrito así que que esperas, subimos resúmenes de todos los shows de AEW y también de WWE, así que sin más introducción vámonos con el resumen, el show inició con el combate de Hanman Adam Page contra Jon Moxley acompañado de su papá y de Willer Jutta, por cierto la última vez que vimos a Mox fue hace 3 semanas cuando justamente el vaquero lo atacó, Moxley lo dejó terminar su entrada, le traía coraje y se lo chingó, lo estrelló contra la barricada, usó su sudadera para ahorcarlo, lo arrojó sobre la barricada, pelearon entre el público, intercambiaron golpes, Moxley hizo la figura 4, volvieron al ringside y Moxley usó una silla para golpear a Page, le castigó el pie y le quería golpear el pie con la silla puesta, pero el árbitro no lo dejó y Page le aventó la silla, luego le hizo un suplex contra la silla y si se preguntan por qué pudieron usar la silla, pues fue porque la campana no había sonado, volvieron al ring y ahora si sonó la pinche campana para iniciar oficialmente con el combate, a Moxley ya les estaba saliendo líquido rojo en la zona de su ojo derecho, pero aún así pudo aplicar la figura 4, Page llegó a las cuerdas para después aplicar unos suplexes, luego le conectó golpes a la zona donde le estaba saliendo todo el mole y el cochino ya agarró las mañas de Moxley y se embarró el mole en el pecho, intercambiaron más y más golpes, más adelante Moxley aplicó la dormilona, después quiso hacer el pie driver, Harman lo trataba de revertir al dead eye, pero todo eso terminó en que Page lo cargó como los bomberos y lo estrelló contra el esquinero, posteriormente Page aplicó el avalancha dead valley driver, Moxley estaba arrodillado y le pedía más a Page, luego lo sorprendió con un cutter y siguieron dándose más madrazos, después de eso Moxley aplicó la dormilona, Page un suplex y Moxley se levantó y se lo devolvió, se subieron a la esquina y Moxley hizo un superplex, después los codazos a la cabeza, el bulldog le pateó la cabeza, no pudo hacer el dead rider y cambió a una llave al brazo pero Page tocó la cuerda, más adelante Harman falló el moonsault pero cayó medio de pie y Moxley le conectó un lazo, después lo llevó hacia la mesa de comentaristas para hacerle un bombazo pero Harman no lo permitió y se conectaron lazos y Page le terminó haciendo el pop-up powerbomb para romper la mesa, casi no vuelve al ring pero lo consiguió a la cuenta de 9 y nada más entró para que le conectaran un lazo y el dead eye, Harman le estaba jugando al chingón y por eso Moxley recordó que tenía el poder de la familia, se recuperó con un lazo, más y más trancasos, Harman aplicó el small package driver y luego en una secuencia los dos evitaron sus finishers, Harman le hizo la dumbstall pile driver, el bug solariat pero la cuenta solamente llegó a dos, ya para terminar Page hizo el bulldog choke pero Moxley lo enrolló para hacerle la cuenta y llevarse la victoria sorpresivamente, luego del combate entró el blackpool combat club y Page empujó a Claudio, Moxley dijo con el pelón no te metas, se empujaron y los dos presumieron de que salieron enteros entre comillas y se dijeron que son el número 1. Nos mostraron una promo del main event de esta noche donde se enfrentarán Darby Allin y Samoa Joe por el campeonato TNT, en backstage René Paquet entrevistaría a The Bunny y Jamie Hayter, The Bunny felicitaría a Jamie por defender su campeonato contra Amy Sakura en Rampage y la retaría a un combate para ser retadora número 1, Jamie aceptaría porque la siguiente semana está libre pero en la pantalla que tenían detrás veríamos a Saraya y Toni Storm atacando a Britt Baker y Jamie se iría para salvarla, vamos con un combate rápido en parejas entre los campeones de AEW en pareja The Acclaim contra unos güeyes que se parecen a los guns pero en viejos, empezarían los rivales tratando de tijeretear pero como no le saben Max les daría una patada, un machetazo en la entrepierna, el Arrival y el Mic Drop para llevarse rapidito la victoria, después del combate entrarían los guns donde le dirían a The Acclaim que quieren una respuesta sobre su combate por los títulos pero Powens les diría que están interrumpiendo al mejor equipo de la lucha libre así que mejor le preguntaría a la gente que si los guns se merecen una oportunidad y pues obviamente dirían que no, así que todos se pondrían a discutir pero esto molestaría a Billy Gunn que mejor se iría diciendo que ya está harto de todo esto, pero desde el ring este Colten le diría eso danos la espalda como lo hiciste en toda nuestra infancia, haznos un favor y mete tus lamentos en un frasco de píldoras, esto obviamente emputaría a Billy Gunn que regresó al ring para decirle a Colten que lo mira a los ojos y que si acaso tiene lo necesario para ser mejor que él y que tienen su combate, esto dejó confundido a The Acclaim porque les dio el combate ya que ni les preguntó ni nada pero los guns se verían felices, después en Baxi se entrevistarán a Jungle Boy donde diría que ya no le interesa luchar en equipo y que irá por un campeonato individual así que pues F por Jungle Hook. Vamos al tercer combate de la noche conozca Takeshita contra Brian Ketch acompañado de Prince Nana, se fueron a los golpes y lazos Takeshita estaba tomando el control pero Ketch respondió con un bombazo al esquinero, de vuelta en el ring intercambiaron un chingo de golpes de codazos también pero Takeshita sorprendió con el Blue Thunder Bomb, falló un rodillazo y Ketch le hizo un suplex del apron hacia el ring, posteriormente Takeshita hizo unas pinzas, una jumping knee a la nuca con los que comenzó a dominar conectó un lazo, un bello suplex alemán con puente, preparó el running knee pero lo atrapó y lo cargó como bombero este Brian Ketch pero Takeshita lo madrugó con un bombazo, se dieron golpes, cabezazos, Brian hizo un salto suplex, un lazo, después conozca un par de brain busters pero la cuenta solamente llegó a dos, después Ketch hizo el F5 se subieron a la esquina, conozca hizo un avalanche brain buster y para terminar le conectó el jumping knee para llevarse la victoria. En Baxi se entrevistarían a Chris Jericho que venía acompañado de la asociación, le dirían que Ricky Starks dijo que Chris le hizo trampa la semana pasada pero Jericho diría que nunca hubo ninguna trampa ni nada ni un bate y que siquiera un combate de nuevo con él tiene una gran idea, así que le pasaría el micrófono al pendejo para decir que su desafío se llama el García Guevara Gauntlet, donde primero Ricky tendrá que derrotar a Angelo Parker, Matt Menard y escoger entre García y el pendejo y si derrota a todos podrá tener su combate contra Chris Jericho de nuevo. Veríamos después a DL echándose unos tiros de básquet donde dirían que aceptan el reto de Top Flight por los campeonatos de tríos para la siguiente semana ya que ellos nunca fallan y pues lo demostrarían acertando un tiro de básquetbol, pero llegaría a interrumpirlos The Firm, o sea Matt Hardy, Ethan Page, Lee Morerty y Stokely, donde los retarían un combate para este viernes en Rampage. Vamos al cuarto combate de la noche y el más esperado por nosotros, dos de los mejores luchadores técnicos Brian Danielson se enfrentaba a Timothy Thatcher, Timothy buscó a Brian desde el inicio, le quiso hacer la llave Fujiwara pero Brian rápido buscó las cuerdas, luego le conectó un chingo de antebrazos, le castigó el hombro, Brian respondió con una combinación de patadas, Brian ejecutó el dragon screw y una llave pero Timothy le golpeó el hombro lastimado, después Brian conectó múltiples patadas pero Timothy respondió rápido castigándole el brazo y el hombro de Brian, le hizo el kimura y lo dominó por varios minutos, Brian respondió con unos cabezazos pero Timothy lo puso en la guillotina para después hacerle un suplex, lo subió a la esquina para hacerle el suplex de mariposa pero Brian retomó sus fuerzas y conectó golpes a la zona media y lo tiró con machetazos, pero Timothy se volvió a subir al esquinero y Brian lo volvió a tirar para hacerle unas misil drop kick, después intercambiaron antebrazos con mucha intensidad pero Brian fue por la combinación de low kicks y patadas al pecho, pero falló la patada a la cabeza, Timothy falló un par de veces la llave Fujiwara, después Brian conectó los codazos a la cabeza, lo puso en la dormilona, Timothy empujó a Brian para zafarse de la llave y le pegaron al árbitro, entonces salió MJF que quería golpear a Brian con el anillo de diamantes pero salió conozca a Takeshita para irse a los golpes y ahuyentar a MJF, en el ring Timothy por fin pudo ejecutar la llave Fujiwara pero Brian llegó a la cuerda, Timothy hizo el belly to belly, buscó otro pero Brian lo convirtió a un suplex alemán para después llevarse la victoria con el Saikoni, luego del combate vimos que la pelea de MJF y Takeshita continuaba en backstage, llegaron después varios árbitros y el staff de AW para separarlos y entonces apareció René Capacet para avisar que Tony Khan pactó un combate entre MJF y conozca a Takeshita donde si gana conozca a Takeshita tendrá una oportunidad por el título, no se anunciarían que el competidor de la siguiente semana de Brian Danielson será este Rush pero después veríamos en backstage a MJF llegando al camerino de Rush con un gran maletín lleno de dinero donde se lo dio diciendo que la semana que viene destroce a Brian rompiéndole el brazo, Rush aceptaría el trato pero le diría que cuando acabe con Danielson si se apendeja MJF irá por él y por su campeonato. Vamos con la penúltima lucha de la noche por el campeonato TBS, Jade Cargill con defiende su título contra Red Velvet, Red no dejaría que Jade terminara su presentación y empezaría a atacarla dándole varios golpes pero y aunque esta Jade se la quitó al final Red la sacaría para mandarla contra la barricada pero cuando volvieron al ring Jade contraatacaría con un tremendo suplex, regresando de los comerciales Jade conectaría su patada pero Red se salió de la cuenta, en ring se llegaría hasta Kiera Hogan para atacar a Leila Grey que acompañaba a Jade Cargill lo que distrajo al arbitro lo que aprovechó Red Velvet para aplicar su remate pero aún como el arbitro estaba distraída pues no hizo la cuenta, Red aplicaría una llave al brazo pero Jade se la quitaría fácilmente revirtiendo la llave al Jade para llevarse la victoria reteniendo su campeonato TBS y también poniendo su racha ahora 50 a 0. En la enfermería después entrevistarán a Britt Baker pero también estaba Ruby Soho donde diría que solamente estaba ahí para preguntarle cómo estaba, esto molestaría un poco a Britt y le diría a Ruby que se parece a Tony Storm y Saraya y que se encuentra bien. Y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera donde este viernes en Rampage tendremos a The Elite contra Ethan Page, Matt Hardy y Isaiah Cassidy por los títulos de tríos de AEW, Swerve Stregland contra Brian Pillman Jr, tendremos en acción a Saraya y Tony Storm y tendremos también a Rush contra Christopher Daniels. La siguiente semana en Dynamite tendremos a Rush contra Brian Danielson y a Clem contra los Guns por los campeonatos en parejas de AEW y tendremos unos cuantos combates para hacer con tenientes número 1 donde tendremos a MJF contra Conozca Takeshita y por otro lado tendremos a Jamie Hayter contra The Bunny y también tendremos el de García Guevara Gauntlet donde si Ricky gana tendrá una oportunidad para enfrentarse a Chris Jericho y ahora si con esto nos vamos con el pinche perro main event lucha por el campeonato TNT Darby Allin defiende su título contra Samoa Joe en una No Holds Barrett Match como capítulo final en esta trilogía de combates, pero Darby pues como está loco entraría con una sudadera llena de tachuelas para atacar rápido a Samoa Joe pero Joe se pondría su toalla en el brazo para atacarlo con un lazo, buscaría una mesa pero apenas la sacaría debajo del ring este Darby se lanzaría haciendo un tope donde hasta se llevaron al camarógrafo, después Darby prepararía los escalones pero Joe lo madrugaría lanzándolo contra los escalones donde salió volando sobre la barricada, se irían a pelear a la zona del público donde en los escalones Joe lo lanzaría de una forma brutal que cayó de espaldas, regresando de los comerciales Joe seguiría dominando fácilmente a Darby haciéndole su urinagi en el esquinero también dándole de machetazos para preparar una mesa, Darby contestaría con una guillotina y machetazos pero aún así Joe lo lanzaría como si nada era sobre las cuerdas, luego iría por unas sillas para hacerle un suplex en el filo de las sillas, preparaba un bombazo pero este Darby le lanzaría una madre que parecía harina o sal o quien sabe qué pero pues con esto conectó el código rojo un cutter y el coffin drop con la sudadera de tachuelas pero a la cuenta solamente llegaría dos, luego sacaría una navaja para filetear a Samoa Joe pero no se crean solamente la usó para quitar la protección del ring, buscaría un tope pero Joe se quitaría pero para que Darby cayera sobre la mesa, ahora lo arcaría con la sudadera llena de tachuelas pero Darby le picaría el ojo, lo prepararía para el coffin drop pero al final Joe lo detendría en el esquinero para hacerle un super muscle buster desde el esquinero para llevarse la victoria convirtiéndose en el nuevo campeón TNT pero mientras celebraba haría su regreso este warlock que venía con un nuevo look que entró para atacar a Joe pero se escaparía y pues atacaría a los de seguridad que entraron después pero pues ya no se vería el ataque porque cortaron la transmisión pero bueno con esto terminó el show y bueno banda este fue el resumen de AW Dynamite un gran show esperamos que les haya gustado si fue así regalen su like así nos motivan y suscríbanse si no lo han hecho le queremos mandar un saludo a los miembros del canal Mauricio Hernández Godínez y Alejandro Vásquez ya nos escucharán el viernes en Smackdown y Rampage y el sábado con Vengeance Day pero bueno solamente recuerden disfrutar del wrestling bye bye ya no ya 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 ya